Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a unas no hay recompensas hoy chicos Hoy toca sobre de 500.000 monedas y algunos iconitos y algunas cositas por ahí interesantes que os traigo Así que nada, espero que disfrutéis del vídeo, que dejéis un like si es así, que os suscribáis al canal y vamos para allá Y venga, vamos con el icon Y bueno chicos No quiero ver nada, por favor, no quiero ver colores Ahí yo creo que no veré colores Bueno chicos, vamos a por mi icono, cuenta secundaria, estoy en... En el icono, sí ¡Vamos al lío! No, 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 porque es la secundaria, no puede salir repetido tío Vale, en principio está guardado Si no he repetido está guardado Cuidado, eh Y bueno chicos Tenemos el icono, cuenta secundaria Vamos a ver que es Estoy nervioso, eh Portero No, no es portero Bien Carrilero derecho Vale No es lateral derecho Defensa central Pues puede ser este, eh No Vale No, no es No es, no es, no es No es, no es A ver, no es, ¿no? O sea, no, no puede ser No, lo he puesto, lo he ordenado Cannavaro ya lo tenía Bueno, puede estar por aquí No, ya no Vale No es, no es Vale, tampoco lateral izquierdo Aquí no hay Vale MCD Tampoco Bien Bien, bien No es MCD ¿Es MD? No No es Beckham No es David Bergen Vale, no es No es Porque este es el que me hice ¿Puede estar detrás de esto? Puede estar Vale, no es Xavi Bullitt tampoco Este tampoco Vale, bien No es MC MI No es MCO No es MCO, chicos SD Vale, no No está tampoco No es SD Extremo derecho, chicos No es Best No es Jair Ciño No es Luis Figo Vale Pues no está Extremo izquierdo Vamos a ver si está por detrás Vale, chicos Es delantero centro ¿Quién será? Tiene menos de 94 94 o menos Van Basten no es que lo tengo Samuel Eto, chicos Samuel Eto Samuel Eto, chicos Correcto ¿Qué os parece Samuel Eto? ¿Bien? Bueno Bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido peor ¿Cuánto vale Samuel Eto? Esto es que lo que pasa es el del mundial Bueno, vale el doble 400.000 Ahora Bueno Bueno A lo mejor a ti o le gusta Tots De la Premier O.R. Device Rojito De Squad Battles Vamos allá Es rojo, chicos Camina Inglés Vamos Kieran Trippier Espero no tenerlo en rojo Este, ¿no? Dime que no, ¿no? Nada, bien Bueno, por lo menos para la cole Mola Venga Tots De la Bundes O momentos De la Copa Es Tots Alemán Bueno Leroy Sané No me desagrada Es un revulsivo ahí Pero está muy baratito Bueno, pero bien Bien, bien, bien No me sale un Ben Sebain Y cosas de esas, ¿eh? Sobre fundamentos Bundesliga 25 jugadores De la Bundesliga Espero que haya un Tots Hay Tots Alemán De Fulcru Bueno, no lo tengo No lo tengo a Fulcru No lo tengo Pero, bueno Tampoco Me llena de orgullo Y satisfacción, la verdad Fabian Schick Es la hora De abrir 100 jugadores Más 81 3 más 86 1 más 88 O sea que 4 son caminantes asegurados Vamos allá Tengo miedo De abrir este sobre Y que me salga la dolorosa Vámonos Sabe Tots Vale Perfecto Kimmich Me gusta Me gusta Kimmich Muy bien En portada Kimmich Es GG Muy bien Kimmich Chicos Gusta, gusta Gusta Kimmich Kimmich Y detrás 5-6 Tots Bueno Salatots Degeatots Marcelo Groe Solo Madre mía ¿Cuántos caminantes hay aquí? Bueno Hay 11 caminantes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si sale alguno repetido Chicos Vamos a ver si Sacamos alguno repetido Vamos poco a poco Con calma Con serenidad Pues Hoffman Solo Madre de Dios Del amor hermoso Que vergüenza Que vergüenza Eh chicos 115 partidos Para 115 partidos Para En realidad son 135 Pero bueno 40 este Y Hoffman Bueno chicos Vamos a por el icono Apagamos por acá Apagamos por acá Abrimos por acá Solo pide una cosa Que no se ha repetido Creo que es normal Portero No Vale No es portero Tampoco está aquí Vale Vamos a por el extremo izquierdo Nada Nada Cuidado Cuidado Que puede salir aún Y No Es delantero centro Chicos Vamos a ver Que icono es Y tenemos a Ronaldo Nazario Chicos No Müller Tampoco No está Bajamos mucho De media Vale Este tampoco ¿Quién es tío? Bueno chicos No sé quién es Tengo demasiadas Mierdas En el club Vamos allá Y tenemos A Cristian Vieri Espectacular Me encanta El que yo quería Chicos El capo Cananieri De la serie A Volando por el espacio Ex jugador Del Atlético De Madrid Tremendo Bigardazo El cual Nos alegra Mucho La mañana Chicos Y tenemos A Cristian Vieri ¿Quién tiene un Vieri? Metete un Vieri En vuestra vida Yo lo he hecho Pau Muchísima suerte Venga Vamos Por favor Que sea de colorines No tío Prime No Bueno George Best A ver Bien 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 George Best Es muy bueno Es muy bueno George Best Está muy bien GG Para lo que estamos viendo GG Dale tú Gator Tío Lo de que sean todos Prime A ver Francés Madre mía Madre mía Que estampada Tú Esto Vaya tela Venga Vamos con el Chetopic Seguirá chetado Mucha suerte Kini Tragedia Tío Yo cogería Benacer Yo cogería El Benacer Porque Sí Benacer Benacer es el más caro Bueno Y tiene una pinta Bastante Top Dos Dos Tío Y Tío Gracias por ver el video.